hola bol hermanos de paganus f4 estamos en la sección del logro express estamos aprovechando este juego que es juegos olímpicos tokyo 2020 para sacar un logro diario aprovechando que este juego está como parte de los free play date de este fin de semana está gratis así es que pues hay que aprovechar vamos a sacar un logro hoy sábado 24 de julio de este 2021 nos toca sacar un logro más para ganar 50 puntos de microsoft reward y bastante fácil y bastante rápido conseguirlo no vamos a hacer lo mismo vamos a irnos a juegos olímpicos vamos a irnos a un jugador y en esta ocasión vamos a escoger la competencia de 100 metros pues el logro que vamos a sacar es se llama primera victoria en 100 metros tenemos que ganar aquí nos aparece una especie de tutorial bastante fácil y sencillo el tutorial y también la jugabilidad no ahorita ustedes lo van a ver bueno son eliminatorias van a hacer la presentación de los personajes yo me salto alguno algunos tiempos de carga y bueno pues aquí ya está la presentación después de eso sale la sale o toca la carrera tenemos que estar preparados y listos la carrera dura muy poquito menos de 10 segundos y bueno pues aquí ya estamos listos y según como nos explicaban en el tutorial pues eso fue lo que lo que hicimos salimos corriendo y con eso es suficiente para que obtengamos ese ese logro nada más un detalle aquí aquí me aparece a mí un nuevo récord o sea que hice el mejor tiempo pues que está que está dentro de la competencia y a mí me votaron dos logros por eso si ustedes no quieren que les voten los dos logros pues no no corran tan rápido vayan o manténganse más o menos adelante de sus competidores de modo que no lleguen tan rápido pero que si lleguen en primer lugar para que les vote un solo logro aquí dice un nuevo récord es el logro que me votó pero este realmente es como opcional ustedes pueden controlar también si les vota o no aquí no me está votando ya lo de ganar la primera carrera de 100 metros entonces si ganamos sin hacer un buen récord pues nos vota uno y después podemos jugar otra vez y ese logro pudiera ser para otro día no pero aquí pues a mí me salió dos logros el del nuevo récord no me lo esperaba pero se los pongo para que ustedes vean que se puede evitar también por lo pronto es todo espero que les sirve espero que les guste espero que les ayude para esos 50 puntos de microsoft reward por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego